Bueno, el Ministerio Público formalizó el día de hoy a cinco imputados por delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar destinado a la habitación y receptación de vehículos motorizados justamente a una banda criminal que se dedicaba a cometer este tipo de ilícitos en sectores orientes de la comuna de La Serena. En este sentido, gracias a la labor rápida de carabineros de Chile quienes lograron la detención en Florencia, estos cinco imputados, se pudo vincular que tuvieron participación en delitos ocurridos en la noche del día 13 de julio del año 2023, se rescataron distintas grabaciones de cámaras de seguridad, se logró la incautación también de ropas que utilizaron los imputados para la comisión de estos ilícitos y finalmente fueron formalizados en el Fusado de Garantía de La Serena. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal acogió esta solicitud de la Fiscalía y además se fijó un plazo de 80 días de investigación, fecha en la cual la Fiscalía realizará un cúmulo de diligencias para esclarecer tal vez otros hechos de robos también en el sector oriente de esta ciudad.